Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver Música Muy bien, buenas noches familia, el gusto grande de saludarlos Como siempre, desde la pantalla de Canal 5 de Super Canal, bienvenidos todos Mención especial también, para nuestros amigos que nos siguen por cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Y llegó el viernes, Ingeniero Maxi, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás señor el día viernes? Feliz de verlos Igualmente Ya pasé, ya pasé por la AFIP, así que estamos todo bien Ah, o sea, no estás feliz ahora Sí, bueno, conmigo no se van a salvar, pero bueno Bueno Plata necesitan, ¿eh? Y bastante Y bastante, usted lo dice Tiene mucho que repartir entre ellos, ¿no? Y claro, hay mucho por hacer, fuertemente Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Todo bien? Todo en orden, ¿usted? Bueno, bárbaro, le invito a usted y a todos nuestros amigos A repasar una fotogalería que muestra de modo parcial Informaciones importantes que están en los sitios periodísticos de la República Argentina ¿Me acompaña? Vamos Bienvenida, o sea Bueno, estrenando Ministerio Sí Teresa Parodi Pedro Canoero ¿Qué hizo? Y bueno Lo primero que hizo es cobrar lo que le debían a ella De actuaciones antiguas Se estima que la nueva ministra Embolsó un millón de pesos ¡Chue! ¡Oh, mía! ¡Caso se cae! De actuaciones que le debían Esto genera polémica y crítica desde luego Porque hay otros que todavía no cobraron No la ven Pero Teresa dijo ¡Chamigo! Voy a empezar por mí ¡Vamos a empezar por mí! La semana que viene le voy a contar otro cuestionamiento Donde la están denunciando a la cantante del litoral también Por este Delitos referidos a viviendas Aunque parezca mentira Es la ministra de Cultura Pero hay denuncias con respecto a delitos Vinculados a viviendas Por ahora Y nada más que por ahora Le voy dando el El biteltoné Bueno Ya embolsó un millón de pesos Que le debían de actuaciones Que hizo precisamente para Cultura Para el ministerio que ahora ella dirige ¿Su primera actividad fue? La caridad empieza por casa Filosofía kirchnerista ¿Y tiene que repartir con Pedro Canoedo también? Pedro Canoedo, claro Y a veces se lo lleva al río ¿Por ahí no le alcanza? Puede ser La canoa va a la deriva Bueno Un palito a la bolsa Teresa Parodi Ministro de la Nación Argentina Usted dirá Limón Una más Vuelve renovado el lunes Carlos Mayonesa Rosqué Después de retoques De cirugía estética Che, no diga Ese es el motivo por el cual esta semana no estuvo al aire Así que bueno Vamos a ver ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, no sé Tanto no sé Tanto no sé Retoques Como dicen Restyling ¿Eh? Sí Rejuvenecer Un poco Bueno Pero no se haya puesto voto Rejuvene sex No Acá tiran y yo repito Bueno Dígame A mí cómo me ve Haciendo medio No, no Usted no No, no Yo no, no No, hombrecito No, bueno Pero también los varones tienen derecho Este Bueno Hay que tener plata también, ¿no? Esa es otra cosa Digámoslo Vamos a empezar por ahí Usted no No, porque no No, no Alcanza Bueno, muy bien Para pagar los 40 mangos en Mamma Mía del Derecho al Espectáculo no tenía Pero para la cirugía Estaba juntando para eso Estaba juntando para el rejuvenecimiento Bueno, vamos a ver Cómo sale el galán de Canal 8 en la mañana del lunes Usted dirá ¡Limo! Una más Ay, 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 ay Bueno, le cuento la que está pasando que no es novedad Pero para que le quede claro A algunos que quizás Muchos no se interesan por la política comarcana Y además por la interna del gobierno El gobernador Alperovich quiere terminar su mandato ¡Pum! para arriba Sí Es decir Llamó a los intendentes Después los delegados comunales Para decir Bueno, tenemos que terminar haciendo obras Porque el último traguito deja el sabor en la boca Y hay gobiernos que terminaron en sabor amargo, ¿no es cierto? Entonces él se imagina cortando cinta hasta el último día Para eso necesita que se pongan en acción frenética Intendentes y delegados comunales Pero ¿a quién le tiraron el freno de mano así? Y lo mandaron derecho al guardrail Al intendente Amaya En cuanto mostró síntoma de poca docilidad El intendente Amaya Sí Algún atisbo de independencia Ni le cuento horizontes personales de política Alguno dijo quiere ser gobernador y ya listo Ya está, fue suficiente Le cayeron todas las pestes de Egipto Y bueno Esta es la política poco federal Donde las autonomías de los municipios son bastante débiles Como lo son las provincias respecto de la nación Entonces El gobernador le va a hacer sentir Al intendente Amaya Todo el peso de la billetera Casualmente cerrándole la billetera Esto no le importa a nadie En relación a los vecinos de San Miguel de Tucumán Que van a ser rehenes de esta pelea O ya lo son Los miles y miles de personas que esperan los servicios municipales Y las obras de la intendencia Van a ser víctimas del enojo del zar de Tucumán Usted dirá Limón Una más Y no puede ser Hay un señor que me dicen que es un buen tipo Laburante Y que aparte genera negocios Micronegocios Este se llama Marcelo Carmena Marcelo Carmena Ayuda inclusive cuando la gente quiere poner estos Pequeños dráctos o maxiquioscos Dándoles la mercadería en consignación y tal y tal Bueno Resumen un laburante Un laburante Marcelo Carmena ¿Qué pasa? En el último año y medio le han robado 15 veces Negocios de él Que son de una marca De una marca de kiosco ¿No es cierto? No la quiero decir porque después me la La tengo que dar para yo No Entonces este La vez pasada no hace mucho Preocupado por este tema de ir a hacer la denuncia Que nunca pasa nada Lo recibió el propio ministro de la No, no El secretario de la seguridad De la provincia Paul Offer Paul Offer Y bueno El señor Marcelo Carmena Explicó tal y tal Imagínense Lo van afanando 15 veces Bueno Eran 15 Ahora son 16 Porque hoy al mediodía En la calle Montegudo y España Dos Arrebatadores Dos motochorros Lo Este Asaltaron a un Recaudador A un Corredor De Marcelo Carmena Le afanaron 30 mil pesos Pero acá hay una cosa grave A ver si me A ver si me puedo explicar bien La moto de los motochorros no arrancaba Entonces se fueron caminando Después de que a punta de pistola Asaltaron a esta persona Como se fueron presurosos Dejaron la moto y un handy Un equipito de handy Que se les cayó ¿Sabe que estaba transmitiendo el handy? ¿Qué? La frecuencia de la policía de Tucumán O sea Motochorros Con handys Sintonizados en la frecuencia de la policía Usted dirá Limón Una más Después se fue todo el lío Para la nueva comisaría primera Donde fue el señor que fue asaltado Marcelo Carmena una vez más Diciendo Por favor No se puede laburar en esta provincia Pero bueno Ahí se mostraban presurosos De aquí para allá De allá para acá Pero bueno La plata Los motochorros Se la llevaron La moto Quedó tirada ahí Y el handy Ubicado en la frecuencia policial Está claro Está claro Más allá de que pudiera suceder algún milagro Que el tema de seguridad Alperovic se lo lleva a Marzo con una goma así Ha sido muy mala La gestión de Alperovic En el tema de seguridad Ha ido cambiando Este Jefe de policía Esto, aquello, lo otro Pero bueno Una policía Al mando de Alperovic Que está sospechada En el caso Paulino Levos De haber manipulado un cadáver Y Desviado pruebas Y todo el desastre que Sobre el cual están sospechados Esa es la foto De Alperovic Él Podrá Terminar su mandato con Varios cordones Cunetamá O que se yo lo que hará Pero en esto Ha sido un desastre Y lo hemos sufrido Todos los tucumanos Algunos en carne muy propia Como el señor Carmena Usted dirá Limón Un desastre Porque nunca tuvo la idea De lo que tenía que hacer Porque es mediocre Y porque de esto Están los resultados a la vista Una más Hablando de Problemita Hablando de mi tía Teresita ¿Qué está por hacer La jueza Servini de Cubría? Allanar la Casa Rosada Allanar La Casa Rosada Si no Le brindan la información Que ella está pidiendo Porque en los cruces telefónicos Que se hizo Cruces telefónicos Que se hizo En una pesquisa Por narcotraficantes Resulta que Dos puntos Hay como 150 llamados Entre funcionarios De la Casa Rosada Y los narcos Ah, bueno ¿Quiere que apaguemos? ¿No vamos? Ya estaríamos La jueza Servini de Cubría Dijo hoy Están comprobadas Las llamadas Entre la Casa Rosada Y los narcotraficantes Ahora le pido Al señor Parrilli Una serie de documentación Que no me la está dando Y si no me la proporcionan Voy a allanar La Casa Rosada Con esto Ya salimos En todo el mundo Como Ya nos destacamos ¿No es cierto? Si desde la Casa Rosada Están hablando Con los narcos ¿Qué podemos esperar? No queda nada Este es el país Que supimos conseguir La década Falopeada Sería No la década ganada ¿No es cierto? Usted dirá Limón Una más Dos Aventureros En problemas Se llama la película Los señores Sirigliano Y el señor Ricardo Jaime Muy amigos Del gobernador nuestro Alperovich Van a ser convocados Otra vez Por la justicia En este caso Acusados por Recibir Dádivas Miramos Como se llama Ahora El El vínculo Espurio Con los empresarios Dádivas Bueno La cometa No se mancha ¿No es cierto? Dos pájaros En problemas Sirigliano Ricardo Jaime Dos nuevos millonarios Además De la década ganada Usted dirá Limón Una más Esta mañana Me quisieron dar Este diploma No lo recibí Porque hay un señor Que está en la puerta De renta De la provincia Después se va Para la AFIP Como están ahí A la par ¿Vio? Sí Y le entrega Todo diploma De boludo Se tome Le doy un diploma De boludo Este Porque se ponen En fila acá Para pagar los impuestos Mientras nos afanan Todo Yo no lo recibí Pero me quedé Con ganas Anita Me parecía mucho Ya Y porque Si volví a mi casa Con el diploma No, no Soy De no depreciar Los obsequios ¿No? Pero bueno La gente se reía Usted no sabe Un señor Este No digo No le saque una foto Porque bueno Vamos a respetar Su Privacidad Y lo está haciendo Por Facebook También a la campañita Todo lo que pagan Impuestos En este país Y que están al día Y que se quieren Diplomar de boludo Él Le acerca La documentación Usted dirá Vainilla Una más Esto lo subió En su Twitter Elmanu Ginobili Mi ígolo ¿No? Usted sabe Lo dedicó A su mamá Le puso Vieja No me recibí De médico Pero mirá Tengo una estatua mía En Buenos Aires Y la madre ¿Qué va a hacer? Se pone Le va a ver No es verdad Este médico Hay mucho Y muy bueno Necesitábamos Que él sea Ginobili Más allá de que Por el básquet Abandonó Sus incipientes Estudios de medicina ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Nos vamos a ir entonces A una pequeña pausa Y en instantes Nada más Estamos de vuelta Muy bien Estamos de vuelta Vamos a la parte final Complementaria De nuestro encuentro De hoy ¿Nos acompañan? Vamos A ver A ver Bueno Teatro flojo De papeles Teatro flojo De papeles Le cuento El cineplaza Se transformó En el teatro Mercedes Sosa Siempre nos preguntamos Cómo iba a ser El tema Bueno Supuestamente Se creó Un consejo De administración Que depende Del ente autárquico De turismo ¿Me sigue? Sí El consejo De administración Es Raúl Armisen Él solo Es el consejo ¿Está bien? Él y su humanidad Pero ahora El tribunal De cuentas Le pone La primera goma Al cine Plaza No Al cine no Al teatro Mercedes Sosa Con el acuerdo 2881 Que está En el boletín Oficial ¿Qué dice El tribunal De cuentas? Están nombrando A dedos Lo dice Técnicamente Mandaron De la gente Los técnicos Que han contratado Para el teatro Nada más Que copias Simples Del DNI No hay Curriculum vitae No hay Ninguna explicación De por qué Se los nombra Y otra cosa Que agrava El tema No explican De dónde Va a salir El crédito Presupuestario Para pagarles Ni cuánto Le van a pagar Este mamarracho Viene al perovichista ¿No? Vamos al al alboroto Vamos que inauguramos Otra más Bernardo Racedo Aragón Que es El titular Del ente del turismo No lo firmó O sea Esa gente Que está trabajando En el cine En plaza Está A la veremos ¿No es cierto? Y no hubo Concursos Ni nadie Tuvo la posibilidad De ser Empleado Por el estado En este caso Son Los que ellos Van eligiendo Dice este sí Este no Y Ni siquiera Los papeles Hacen bien Porque están muy mal hechos El tribunal de cuentas Lo consigna hoy Acuerdo 2881 Usted dirá Limón Una más Acá está su foto ¿Qué pasó? Hasta me han llamado De Gente que estudia El tema de ovnis Para que yo diga Quién sacó la foto A qué hora Esto ha venido Perón Al 300 Al 300 ¿Usted no estaba ahí? No ¿Quién estaba? Su amiga Sí Las chicas que salían ¿Y esta luminosidad Qué es? No se sabe No se sabe Hasta uno me dijo Esa es propaganda Para la sanguchería No loco Bueno No estamos en esa Pero bueno Sorprendió Sorprendió La noche De la avenida Perón Al 300 Esta extraña Luminosidad ¿Será un ovni? ¿Será Bernie Que está controlando? Puede ser Usted dirá Y vainilla Una más Sí, claro Son de lo suyo Hoy Cristiano Ronaldo Dijo algo Que llama mucho La atención Le preguntaron Por Messi Y El premio Que recibió Messi En el mundial ¿Sabe qué dijo El portugués? ¿Qué dijo? Yo no voy a hablar De cómo se comportó Messi En el mundial Y de lo que hizo Messi en el mundial O de lo que dejó de hacer Porque si hablo Termino en prisión ¡Uy! ¿Tan así? Cristiano Y ya nos dejó a todos Con la intriga ¿No es cierto? Y ahora queremos saber Y bueno Pero él no quiere ir en Canadá Dice Usted dirá No, el mismo Una más Florencio Randazzo Ministro de la transportación Y del interior Y de los DNI Y de los trenes Y de todo Acá en la Argentina Le contestó a Tinelli Le dijo Yo nunca pedí ir Al programa de Tinelli Así que Tinelli No diga que los políticos Todos Nos volvemos locos Por ir ahí Porque yo no pedí ir Y si te invitan Florencio Randazzo Usted dirá Limón Cuidado el tren En la camarita del avión Lo nombraban todo el tiempo Cuidado el tren Una más Es que me desoliento ¿Qué camarita del avión? Hay una cámara oculta De aviones Ah, es que no lo veo Tinelli y yo Pero bueno, sí Lo nombraban a él Todo el tiempo ¿Qué estará queriendo Que lo inviten? Esta chica fue Elegida Miss Pacífico Ganó La coronaron Todo lindo Muy bien Fuerte el aplauso Después se descubrió Que había mentido En los formularios Que hizo Para participar Del certamen Cuando le dijeron Que tenía que devolver Este Se capó Con la corona No Que vale 100 mil dólares La coronita que tiene Bueno Y se la llevó Ahora la está buscando La policía De reina A prófuga En 48 horas Usted dirá Limón Una más Dice el gobierno Que los Industriales Automotrices De la Argentina Le están boicoteando El plan Proauto Y que el gobierno Va a tomar medidas Es decir Ya se identificó Otro enemigo más El gobierno Los que fabrican autos Que le están boicoteando El plan Proauto Usted dirá Limón Una más Anita está con ganas De irse al cumpleaños Usted ya ¿No? No porque Ni más Ni más Hoy este Me anticipé a decir Que el técnico Iba a ser El Vasco Arroba Barrena Y por suerte La pegué Anita En horas de la tarde Ya lo presentaron Menuda tarea La espera Y Será el técnico De Boca Ahora mismo Ya estuvo en el entrenamiento De hoy Y el domingo Va a estar en el banco Ante Vélez Que nervios ¿No me pedirá A Bianchi? Y no sé Pero Bianchi está Que trina Ahora No quiero que la tomen A mal Los hinchas de Boca ¿No? Pero los números De Arroba Barrena Que estuve viendo Son iguales A los peores De Bianchi De esta última época De Bianchi Así que Yo no sé Yo no sé Yo también estoy Pensando En no ver la tele Bueno Usted dirá Y bueno Es de buena gente De ser suerte Claro Es de buena gente De ser suerte Cuando alguien Empieza una gestión Bueno Vasquito Arroba Barrena Vamos a ver Te llegó el momento Arroba Barrena Está complicado Arroba Barrena Arroba Barrena Ponete la pila Ponete la Estrena Arroba Estrena Arroba El técnico Arevoca Una más Impresionante La erupción Del volcán En Papúa En Nueva Guinea Mire las fotos Pero la gente En vez de Ponerse a salvo Una más Lo está tomando Como un atractivo Turístico Dios mío Y es así La gente Se van a ver La policía Y la guardia De Nueva Guinea No sabe Qué hacer con la gente Porque todos Quieren ver Qué onda Lo que hace el volcán Y el volcán Qué hace Erupciones Cuando las tiene Usted dirá Y limón Y es peligroso Y es peligroso Es peligroso Una más Hoy es el día Del árbol En Tucumán El día del árbol En Tucumán Merced a una ley Provincial Que en su momento Promovió El legislador Ariel García En compañía De instituciones Benéficas Destinadas A cuidar Los árboles Como por ejemplo La asociación Amigos del árbol Entonces le mandamos Saludos A quienes propiciaron Esta ley Y la votaron Y A la presidenta Claro A Rosina Olivo Muy bien Una más Dijo El diputado Nacional José Manuel Cano Vio que yo le dije Otro día Ya tiene pinta De gobernador Si Se está moviendo Bueno ahora ya habla Como el próximo gobernador Hay que esperar Las elecciones No es cierto Y qué dijo Estuvo en Concepción Feliz de la vida Le fue muy bien La gente Lo apoyó Estuvo con su equipo De campaña Y tal y tal Dijo que va a castigar A los corruptos Del gobierno este De Alperovich Trabajo va a tener Si es que lo quiere hacer Trabajo va a tener Y Que va a vender El avión de Alperovich Que lo va a vender Bueno Tiene dos A los dos Y hay uno más Que también Se usa de vez en cuando Y tiene helicóptero Alperovich armó Una juguetería Grande Y bien cara Así que vamos a ver Qué hace el próximo gobernador Pero por lo menos Alguien está diciendo Algo Que después Se lo podamos recordar ¿Eh? Porque los otros Candidatos Cayetano Vayan diciendo Cosas concretas Para que la gente Tenga Promesas Concretas Y después puede decir Mire yo lo voté Y No pasa nada Y Usted dirá Vainilla Una más Le cuento esta historia Que a usted le va a gustar Pero no se me emocione ¿No? Esta Señora Se llama Lilian Weber Lilian Weber Recuérdela Vive en Iowa En los Estados Unidos Y tienen 99 años Quedó solita Los hijos Los nietos Están viviendo lejos Su compañero De toda la vida Partió Y ella dijo ¿Qué hago ahora? Siempre tuvo la idea De coser Sí Hizo pequeños arreglos De costura Y dijo Bueno Voy a hacer vestiditos Para las nenas Más pobres del mundo Porque los varones Pueden andar Tranquilos Como Piojosos Como andábamos nosotros Pero las nenas no Las nenas sufren Una mortificación Muy grande En la pobreza De no tener Un vestidito Entonces Se lo voy a fabricar Yo Y empezó Con 99 años Una más Y se puso A fabricar Y a fabricar Ahora ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer Mil vestidos Para regalar Cuando cumpla Los 100 años Ya va haciendo 840 Tiene 99 años Una más Acá la tiene Lilian Weber 99 años Y Obsesionada Con Que las nenitas Sufren mucho Cuando no tienen Ropita nueva Los varones Dicen No Se dan vuelta Anda Pero la nena No La nena Que los papás No la pueden poner Un vestidito nuevo Por lo menos Son chicas Que sufren Y llevan ese trauma Para toda la vida Entonces no puede ser ¿Dónde están Las nenitas Más pobres Del mundo? Bueno En América Latina En África En África Miren la próxima Le hacen cartelito Y le agradecen ¿Eh? Esto es para ella Y esos son los vestiditos Que ella a través De asociaciones cristianas Hace llegar A distintos lugares Del mundo Una más Miren los vestidos Que le mandan La colección Lilian Weber 99 años Cuando cumpla 100 Si Dios quiere El 6 de mayo Del año que viene Va a entregar Junto los mil vestidos Festejando sus 100 años Vio que no todo Está perdido Y que hay gente Que a pesar De los 99 años Que porta la señora Encontró algo Por lo cual La vamos a recordar Siempre Y por lo cual A miles de kilómetros De donde ella vive Hay una criaturita Que está Sonriendo Agradecida ¿Por qué? Porque tiene un vestidito ¿Eh? Y debe ser así Como dice Lilian Weber ¿Eh? Que para la nenita Debe ser Mortificante No tener nunca Un vestidito Nosotros no Anitas A nosotros Nos daba una sesa De plástico Y andaba Unas bermudas Sí Anda Bueno Pero las nenitas Quieren siempre su Un vestidito Un vestidito Bueno ¿Qué decimos A esta señora Lilian Weber Súper 99 años Para mí La historia de la semana Si usted me da Para elegir Por eso la quería contar Con detenimiento Y mostrando las imágenes Muy bien Seguimos La Dipsa Hace huelga Y dicen Que dicen Que esto también Está vinculado A la pelea Amaya Alperovich Alperovich Amaya Vamos a ver Una más Hoy 29 Día del ñoqui Así que con todo cariño Quiero saludar A 53.226 personas Que son los ñoquis Que hay en Tucumán Si me olvido De alguno Le pido disculpas Día del ñoqui Día del ñoqui Quiero saludar A 52.326 personas ¿Está bien? Muy bien ¿Ya nos vamos? Vainilla Este señor Se llama Orlando Bando Es candidato Por Comas Una ciudad de Perú Y la publicidad Que hace Dice que quiere Que el pueblo Lo azote En la plaza Si no cumple Con su promesa Quiere que lo maten A latigazo A él Y a sus 15 regidores Que serían los concejales Así que bueno Se imagina acá Uy no Se termina lo trenzado Bueno Muy bien Orlando Bando Trata de que no te agarren Trata de que no te agarren O portate bien O portate bien Hace bien la cosa Una más Bueno No vamos Anita Hoy me encontré Con un señor Que me dijo Yo te quiero aclarar Ariel Que no soy ningún títere De Alperovich Yo le dije Bueno Esta noche Te lo paso por la televisión Vos sos títere Y chupa sangre Vampiro enano Y la reconferencia Que nos vamos Anita Nos vamos Diciendo gracias Y buen fin de semana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver